¿Qué es el documento? No podemos seguir escuchando en las reuniones que nos digan que no hay recursos, que no hay herramientas, sabemos que... ¿Recursos y herramientas para combatir la inseguridad? Para combatir la inseguridad, para investigar, no puede ser que la ciudad más violenta de la República Argentina no tenga recursos, no tenga herramientas, no tenga dinero, la justicia, ni tecnología, ni innovación en el territorio para poder investigar, para que esperemos nueve meses, para que sepamos qué pasó con Mauro, con Maxi, con Rocío, con tantos casos que tenemos en la ciudad que todavía no se resuelven. Necesitamos realmente que la política resuelva, no nos sirve que nos digan con discursos, con promesas, qué es lo que van a hacer o cuál es la problemática. Necesitamos las soluciones porque ellos eligen estar ahí, se candidatean, se postulan para estar ahí. Y nosotros que estamos acá, que somos familiares, que somos víctimas, que somos vecinos, no elegimos la inseguridad, que nos roben o que nos maten. Mirá, yo lo que veo, y no creo que esté equivocado, hay toda una generación de delincuentes de todas las edades, familia, que son gente irrecuperable. No creo que esta generación se la recupere dándole trabajo. Están realmente perdidos. Creo que la única solución, lamentablemente, es la reeducación y va a tener que ser en una cárcel. No son personas que pueden ir a un trabajo decente, honesto, van a seguir robando. No pueden ir a una escuela porque no están hechos de esa manera. Es una generación perdida, es todo un problema. Y la política, por más que pongan más patrulleros, más policía, el delincuente tiene que desayunar, almorzar, gastar, pagar. Va a seguir robando. Independientemente de lo que hagan los políticos, no veo la salida, más que la cárcel. Bueno, con respecto a eso, ¿ustedes más móviles policiales, algo, se ve algo en la zona? No me importa si los veo. No van a robar adelante de los móviles. No van a robar. Van a esperar que pase el móvil y después van a robar. O sea que no tiene sentido para mí. Esto se arregla con reeducación, trabajo, cárcel. Lamentablemente parece que soy anarquista, pero no podemos hacer nada con una persona que ya le tomó el gustito a quitarle la vida a otra persona, a quitarle los bienes. No les importa nada. Lamentablemente, cristianamente, ¿qué querés que diga? No tienen solución ellos. No tienen solución. Sí, fue vecino de mi mamá y, bueno, amigo de mi hija de la adolescencia. Mi hija es amiga de su esposa. Y, bueno, estamos acá haciendo empatía por el dolor ajeno y por el miedo propio, porque en Rosario ya no se puede vivir. Los chicos no pueden ir a la escuela, no podés ir a hacer un mandado, no podés caminar tranquilo en las calles. O sea, te levantás con el miedo de que hoy te pueda pasar algo, no sabés si volvés de tu trabajo. Y, bueno, estamos acá pidiendo justicia por Mauro y por todas las familias que están atravesando situaciones similares y seguridad para todos. Sí, cuando yo vine al barrio, Mauro habrá tenido unos 9, 10 años. Pero más allá, si uno lo conoce o no, es una vida, una vida truncada, una historia sin terminar, una mamá sin un hijo, una esposa sin su esposo, unos hijos sin papá. Es una de las tantas que ocurrieron acá en el barrio. Y como bien decías vos, San Martín y Uriburu, una arteria, una intersección muy concurrida de un paseo muy pintoresco que tiene el barrio, está siendo punto de encuentro para reclamar el derecho a la seguridad. De manera, pienso que tenemos un Estado totalmente ausente, indiferente y muy adormecido. Y estamos reclamando el derecho a la libertad. Como dice el himno nuestro, libertad, libertad, libertad. Estamos en democracia. Fue elegido por el pueblo. Y particularmente como ciudadana, y pienso que sería el manifiesto de muchos, nos sentimos solos, muy solos. Sería bueno que la provincia, quien es el que tiene este derecho de protegernos, porque la seguridad le corresponde a ellos, demuestren, hagan algo. O sea, es todo lo mismo. Es todo un conjunto. No es solo balacera, por narcotráfico. Es todo. Porque el... Perdón por ahí, pero el que te roba por dos pesos, copia la técnica. ¿Me entendés? Entra en un negocio, lo escuché en estos días, y la mafia. Y capaz que no lo son, pero es una palabra que asusta hoy por hoy. Entonces copian. Entonces vamos a partir de que los delincuentes, hay que ver qué pasa. O sea, no pueden estar en las calles. Y por otro lado, esto es causa también de un estado ausente en estos delincuentes. Claro, porque más si era un compañerito nuestro, el papá marchaba con nuestros compañeros, y la tía y todo el barrio. Fue un gran dolor lo que pasó. Y bueno, el barrio que convivió con el problema durante mucho tiempo, la indignación de lo que pasó, lo llevó a mostrar un poco al resto del país, porque fue mostrado por los medios nacionales, que realmente se puede hacer algo. Que ese mensaje de impotencia que transmite este estado, que nos dice no se puede hacer nada, y tiene semejante aparato represivo, y no pueden enfrentar esto, que es una cosa muy desarticulada. Evidentemente acá hay una complicidad del estado, y la gente se animó a enfrentar en ese momento, en medio de esa indignación, y creo que nos mostró todo una esperanza. Ahora, si no se abordan los problemas de fondo, si no ese gran negocio que es el narcotráfico, que se nutre de la marginalidad, de los barrios que generaban por década tras década, y los pibes que no tienen posibilidad de insertarse en un laburo, en un estudio, y le han metido la droga barata para corromperlo, e introducirlo en ese sistema. ¿En qué momento un pibe se transforma en un asesino? Los pibes que vemos crecer. Entonces ahí hay una responsabilidad del estado, en no darle oportunidad a la juventud, en no darle la posibilidad de que los pibes tengan garantizado un trabajo, apenas estén en la edad de trabajar, que tengan garantizado su estudio, que conozcan un trabajo formal, y no vivir toda su vida de changa, o de un plan. Acá hay una responsabilidad enorme del estado, que la única forma de abordar este problema, de fondo para que no se repita generación tras generación, es que haya una política de crear trabajo, de generar un hábito de vivienda, cuestiones que la gente pueda vivir bien, pero a la vez que el estado tiene que tomar una decisión de ir por ellos, de tomar la decisión de, por ejemplo, acá en Rosario, que es el puerto exportador de la Argentina, el tercio de la cosecha se va del negro, y esa plata en negro, ¿dónde va? Al circuito ilegal. Y se lava el dinero en el centro, no se lava el dinero en los barrios. Ahora, para eso, a eso no se los toca. A los de guante blanco nadie los toca, los que mueren son los pibes, como víctimas, como Maxi, o como victimario, como el que seguramente haya asesinado a Mauro, y se mueren nuestros hijos, nuestros pibes. Y eso es lo que tiene. Termina ese circuito perverso que no se termina nunca en Rosario ni en la Argentina. Bueno.